Aquí van los patrones, ¿sale pues? Por ahí está la ruleta de la muerte, si no me equivoco, compadre. Si por ahí tienen la publicidad, que me la pasen por acá, compadre, de una vez. Yo soy el jinete ganchero. Ah, tú eres uno de los jinete gancheros. Ah, guapo, soy el número uno, hijo de la chingada. Ni pa' qué el panda de la Ciudad de México. ¿Con tenis o con botas? No, con botas. Y pa' que hagan un dictón, suele y dice. A-Bala. Baila con la bala. Eh, 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 eh. ¡Ja, ja! Rosita, baila quebradita. ¡Au! Yolanda, baila con la banda. ¡Báilele! Y pa' qué hagan un tic-toc. ¡Sacen la cámara, chingados! Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Y quiebra la quiebradita Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Y quiebrala, quiebrala compadre Y desquítenla, bota viejo, desquítenla Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti Que chulada de canción, ya iban a empezar a sacar su aro para hacer su TikTok